Música ¿Sabías que? Si pones uno de mis videos y le das a mostrar más en la descripción Encontrarás un link donde dice juegos más baratos con este link Una vez lo trates de abrir, se te enviará a una página llamada g2a.com Donde podrás comprar juegos de tu preferencia Donde podrás encontrar todo tipo de juegos a un precio muy, muy, muy barato Pones el marketplace, pones el juego de tu preferencia y le das a más detalles ¿Qué esperas? Los juegos están súper baratos Todo por aprobación de la rubia alemana ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Gary Gamer, soy el internet, soy Bamedax19, estamos aquí en Freedom Planet ¡Oh! 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 Sí, después de un tiempo sin volver a YouTube estoy aquí emocionado Porque yo no, 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 estoy como loco Bueno, eh, como saben, Freedom Planet es uno de mis juegos favoritos Eh, en todo Combina, combina el gameplay clásico de muchos juegos Así que, vamos a dejar un poquito la música Eh, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Yo, muy bien Eh, después de perder mi información, mi disco duro, todo eso Estoy tratando de recuperar información Y, pues, he tratado metiéndome a... al cloud Pero en cloud no tengo ni puta mierda Entonces tengo una solución que es comprar un adaptador de disco duros Para poder pasar mis archivos de mi disco duro a lo nuevo disco duro que me compré Ya que el disco duro se me dañó Bueno, mientras estamos haciendo el gameplay les voy a contar la historia Bueno, dejamos el modo aventura con Karol Eh, nos quedamos en Sky Battalion Si me acuerdo muy bien Ya llevo mucho tiempo sin jugar al Freedom Planet Se lo compré a este con todos Y, pues, él también ha disfrutado del juegazo Entonces vamos a darle Es que tengo mucho hype, quiero volver a jugar Vamos a ver, vamos a ver Bien, no hagas el juego de 60 veces Poquito veces Huh So that's why your airship's so boat shaped Boat shippet How could Zhao do this? He must have thought we were all he needed We would have been ready if he had told us No wonder Brevin's gotten away with everything Our leaders are too brain dead to pay attention to anything but themselves Never mind, I'm just, I don't know It's alright How far is the closest city? Shang-2 is just a few miles east The river should take us there We'll give that panda guy an update on our situation The Magister might be able to help I hope he believes us So, uh, how did you two meet anyway? A green cat and a purple dragon girl seem like a weird mix Yeah, I see Yeah, we were part of a street gang called the Red Scarf Those Red Scarfs We used to make crazy money for martial arts tournaments Is that where you met Spade? Yeah, he was cool at first But things got weird Why? Well, there's lines we don't cross And we crossed them If Spade is Prince Dale's brother Doesn't that make him a prince too? I guess so We never talked about it Look everyone The city! I'm playing the original Steam Royal Palace The Shanty Me gusta la voz de Kong O sea, o Gong No me acuerdo Creo que es Kong O Gong Bueno, en fin Es muy épica Porque le suena algo así Es como en estilo Clásico De un personaje que es fuerte Y tiene una voz así Algo así Tenemos que hablar con el Magistar Inmediatamente Lo veo Muy bien, entonces Él merece saber Vamos, Myla Muévete Eso Oh, este viene El de la voz épica Uy, este hombre me encanta El Magistar Ay, ay, ay Oh Tiene una voz tan épica Que hostia puta No la tiene nadie No exactamente Tu grandeza Alguien más Lo tiene Explica Explica Ha sido tomado Por un guerrero Named Brevin Él ha estado manipulando Los tres reglas En la guerra Y Tienes proof De esto Este es un fragmento De una de las máquinas de Brevin Tienes que examinarlo Verás que su composición mineral No se encaja A cualquier cosa Que se construyó En tu mundo Si ven que hay una flecha Ahí metidas Como si tratan de atacar A Magistar Espera No toques Esta teoria Que tienes De un hombre De otro mundo Suena Muy suspicioso A lo mejor Si me permitas De explicar Magistar Tengo una teoria De diferente De en mente Esto es Nada pero Un intento De Mayor Zhao Para cubrir Las atrocidades Que cometió Contra Nuestra Estona Debería 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 Nuestra Noれない Detrí Debería 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 Doña Debería 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 No Solo Dipudió ¿Hرجla O 做 La La Una Por Las さ Para de ladrones a nosotros, los héroes del juego. ¡Ost! ¡Esa voz es épica! ¡Espera! ¡Magister! ¡No somos más miembros de los Scarves! ¡Era un tiempo hace un tiempo! ¡Era un tiempo! ¡Estoy listo! ¡Ahora! ¡Suscríbete al final de noticaciones! ¡Mate de acuerdo con el comandante y su evidencia son correctamente cuarentena. ¡Ey, ey, ey! ¡Easy! ¡Magister, por favor! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Estás correcto! ¡Ahora! ¡Los desechos de descanso! ¡Examine el fragmento! ¡Examine el fragmento! ¡Examine el fragmento! ¡Sequistrar! ¡Esta estúpida panda-girl! Otra vez con Miss Hero Pants Eso lo dice en el tráiler ¿Quién no se ha visto el tráiler de Freedom Planet? Pues porque no sé Es que casi la gente Latino, de Hispanoamérica Si se puede decir así, no me acuerdo ya ni bien Y o tanto es actualizado Nadie, casi nadie ha jugado el Freedom Planet Uh, Carol No tenemos nada de nuestras propiedades Oh, oh, voy a pretenderme que tengo que ser realmente mal Y cuando se abren la puerta, vamos a hacer un desastre Me encanta Carol Te dije, no podemos ir sin Torque Oh, bien Oh, lo he conseguido, ahora Primero, ambos cambiaremos de clases Y luego, cambiaremos de Mila Y luego, cuando se... ¡Esta lado! ¿Huh? I can take through here Well, that makes it easy Let's go Actually, only one of us should go We don't want the guards to suspect anything I'll go For the team The sooner you find Torque The sooner we can get out of here Bien Bien Bien, 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 bien Suigan pa'les Uff, llevo tanto tiempo de... It has come to my attention It has come to my attention that there are still chasers among us We must neutralize them We must neutralize them Tja, I'll get you, commander According to our intelligence reports Direct infiltration of the city will be impossible without exposing our operations As soon as they leave I want them to drive to our remote base Do whatever it takes to bring them under our control Serpentine es buen personaje pa' ser malo Mmm, muy bueno Ay, las dos sentadas F-F-F-F-F F-F-F 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 Well, there goes that, William I'm sorry Wait Wait Tell the magistrate I want to confess What? Very well F-F Mira, hija de puta Es que la... me cae mal Pero me cae bien I have an idea So Torque has nothing to do with this We forced him to help us against his will I see Since you have displayed integrity in revealing this farce I will release your friend But this does not change your own fate You and your companions have lied to us And in doing so have wasted our time and resources You will remain imprisoned until I deem otherwise If I may make one last request I want to say goodbye to him And apologize for the trouble I've caused Very well Make it quick I don't know what to say We needed to support I know But we can't do anything while we're all sitting behind bars We need more evidence But what about you guys? We'll catch up with you Busting out of here will be a piece of crab cake Comenzamos Stage 5 Jade Creek Ojo 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 Bueno, tenemos una nueva temática de gameplay Parece que si cogemos Agarramos esto, nos Impulsamos Entonces viene bien, viene bien Pero ¡Oh, hostia puta! Hay cosas que se me habían olvidado del juego Para disfrutar del soundtrack Que es como saben, me encanta el soundtrack de estos juegos Es que me concentro Es que es un épico Jugar un juego de tu preferencia ¡Oh, que lo tengo comprado por Steam! No digan que lo tengo pirata porque Creo que pirata no se consigue Creo, no estoy seguro Va a ir con unos pocos tirones Por lo que ¡Ah, que idiota la cabrieta! ¡Hostia puta! Ah, es cierto que es el recolector Deje más azules Como siempre Bueno, ¿qué fue? ¡Ah, pues! ¡Ay, coño, Ruby! Sí, yo no tengo el juego pirata O sea, no sé si se consigue pirata Pero igual está barato con nuestro patrocinador preferido Que nos ha O D2A Como no se puede decirle Es que me bajó un poquito acá Los audífonos del ¡Ay, poder! Los diademas ¡Uf, coño! ¿Sabes qué iba diciendo? Ah, sí, entonces D2A está tan solo 76 Centimos Entonces Una promoción súper épica, ¿no? Para un juegazo que En Steam está costando La mayoría del tiempo Está costando 49 dólares Creo que es grande No me acuerdo bien Ah, no, 49 dólares Era otro juego Bueno, en fin Les recomiendo que lo compren Es buenísimo Como ya saben Pueden comprarlo por G2A Y les sale más barato Este juego porque D2A sale súper barato ¡Hostia puta! Pero es que son unos rabones Entonces, pues No sé qué más decirles Así, motivo Y me ausé ¡Uf! Espera, que es que esto es Igual un cosito Con cositos verdes Que es que Nunca merece el nombre Ahora le damos más vida a la moto Nos podemos ir a pie, pero Papata, como le gusta decirle Pero me emociona Tener la moto Ya que la moto Es otro de los ítems Del Freedom Planet Que adoro tanto Lo considero un ítem Porque obviamente Lo tiene un solo personaje Creo que sí Ah, sí, Karo Solo Karo tiene la moto Pero la lógica Más lógica es esta ¿Cómo consiguió la moto Para salir de este lugar? O sea, el palacio es Shantu Shantu Del Magistar Ojo Voy a acabar Con todos los enemigos Entonces, ¿qué? ¿Por qué me ausenté? Se me hallo Mi disco duro Y pues tuve que comprarme otro El cual pues obviamente No va a tener toda la información Que tengo de hace tres años Y que tres años de youtuber Los tengo en el disco duro viejo Vamos, sube, sube, sube Que te vas a ahogar Sube, que te vas a ahogar Entonces voy a tratar de De comprar un cable Se llama Se llama SATA Driver USB Serial Algo así Es un adaptador Para que Ah Para Poder pasar archivos De un disco duro a otro No está tan costoso Acá en Colombia Vale 45 mil pesos Colombianos La verdad no sé Si se consigue Pregunté cerca ¿Quién es cerca Donde vivo? Ya que hay un lugar De electrónica Electrónica informática Y pues dije Bueno Voy a comprarlo ¿No? Ojo Que no me la va a comprar Con el partner Porque la del partner Es una planta Que yo no puedo retirar ¿Qué me la gasto en juegos? Que ojo Iba también Una a sortear Unas Unas Random keys Y no puedo No puedo Coño Coño Sube 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 No puedo sortearlas Por No me alcanza el dinero ¿Valen 3 dólares? Es que 3 dólares Por 3 random keys Es Demasiado barato Es que G2 Es lo genial Por eso Se puede respirar Bajo el agua Entonces es eso Entonces no las puedo sortear Pero pronto Prontico Prontico Si me pagan en enero Una Una Está razonable Una paga razonable Juro que les Compo una random keys Y las sorteo ¡Ay coño! Estoy corriendo Con la moto destruyes Cualquier cosa Pégamelos A ver Creo que ¡No! 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 La lógica La moto también es genial La moto rompe las leyes De la lógica Y de la física 4 minutos Entonces bueno Entonces voy a tratar De pasar mis archivos Por eso Quise grabar Freedom Planet Ya que no me cuesta Tanto editarlo O sea Mira No sé Es que nunca lo editas No O sea No es tan difícil Porque el juego Se edita por sí solo Me estarán diciendo ¿Cómo se hace eso? Pues que tan solo No necesitan Uy coño No necesita edición Para hacer Para darle gracia al video Ya que el juego mismo Le da ese ambiente De gracia Y de felicidad Porque es que Este juego es súper ¿Eh? Están esas viejas Que son todas feas Son unas divas Unas divas De las Violetas moradas Eh Entonces que Entonces no sé Qué más decirles Chicos Chicuelos Así que he cambiado La foto del canal Obviamente La han visto Como he cambiado Muchas cosas del canal La descripción Ahí está Perdí mi outro Mi intro Obviamente porque está En el otro computador En el otro disco duro Perdón Ya que este es el mismo PC Y Como dije Voy a tratar de recuperar Esta información Para tener un intro Pero Tal vez me haga un nuevo intro Un nuevo outro Perdón Un nuevo outro Porque El outro Viejo Viejo nuevo Porque es que no es tan viejo Es la versión HD De la anterior De la otra Eh Como te digo Eh Ay coño La gripa Vamos a ver Eh Tiene Cierto problema Como youtube Ahora tiene un tipo De sistema De que Puedes poner tu Tu Este Suscribirte Y videos Ya Las teorías En vez de usar Las típicas Anotaciones O sea youtube Piensa mucho En los Youtubers Bueno Esto no es necesario Lo de la Lo de la Lo de esto Ya que Nosotros tenemos El este infinito Este es atractor De las gemas Naranjas Y Cada vez que coges Hartas azules Un Porcentaje de azules Pues Te tira una naranja Pero bueno Como estamos en el agua No me preocupo Acá hay una carta Si no recuerdo Ah no Bueno En algún sitio Hay una carta Yo Yo me acuerdo Más o menos De este mapa Como lo sabes Max Eh Como te digo Mi hermana Carol Está ahogando Uff Coño Ese lagazo Tan épico Está ahogando En perfil Entonces No es mi perfil Sino Freedom Planet Y pues yo Y el mapa Yo pues no me quiero Spoilear Pero quiero saber Donde están las veracas cartas Entonces si por acá Hay algunas cartas Vamos a coger El agua Que no nos sirve Aquí Pumba Aquí ¿Qué coño pasó? Me bogeé Afan Menos malo Me bogeé Uy ojo Que nos quedan Dos Dos para esto Entonces Mato a este Me da una Mato a este Y me da otra Y otra vidita Para Nuestra gática Carol 49 vidas ¿De dónde sé Que tantas? A ver Pumba Coño ¿Dónde salió Esa burbuja? Ah 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 Acá hay una Eso ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Así Entonces Bueno Entonces Como Freedom Planet Se edita solo Lo voy a subir Entonces como dije también Ah Estaba diciendo lo de YouTube Entonces Puedes poner Un video destacado Eh Logito a tu canal En forma de círculo Y eso Y yo me pareció Súper épico eso Yo dije Oh Me encanta Entonces voy a hacer Un outro Uy sapo Uf Voy a hacer un outro Que quede ahí Igualito A lo que me están pidiendo Obviamente no voy a dejar La gracia De la De la cancioncita Es que la cancion Me parará Pa Bueno Me mi outro Me considero una cancion Que no se puede reemplazar Uf Dame poder Pam Pararararam Pam Pam Pararararam Pam 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 Súper, súper. Mejoraron este... Dame poder. Yo le digo dame poder, pero no sé si se llama... Tiene otro nombre. Yo le digo dame poder, porque... Lo ve infinitamente fuerte. Por un tiempo limitado, ¿no? Pues muy bien. ¿Carta? Hay que estar pendientísimo. Yo como... Ah, coño. Adoro los juegos que tengo coleccionables. Hace más divertida la búsqueda. No típica... No típicamente que... Que sea solo que te pases el modo historia y ya. Eso quita... Ah, coño. Quita cosas divertidas del juego. Ya que te enfocas más en el... Estar buscando un cierto objeto. Que digamos usar un... O encontrar un coleccionable. Digamos... Creo que eran Obscure. Obscure, Obscure. Acá hay otra carta, ¿cierto? No sé. Que habían coleccionales de muñequitos. De los personajes, creo. ¿Querán recién vivo? No recuerdo ya. Bueno, en fin. En fin. Los hacía... O Silent Hill. Bueno, en fin. Un juego ahí de tantos que uno se juega... Cuando está... Al no era youtuber. Uber. Uf, ele. Espérate, espérate. Espérate porque quiero... Investigar bien. Porque... Si no investigas bien, no encuentras nada. Y este juego me lo quiero complementar al 100%. Más que todo. Bueno, acá ya lo exploré. Entonces puedo ir... Seguir mi camino derecho. No, no, no. Espera que caiga algo, ¿cierto? Entonces subía con este. Ahora con este. Ahora con este. Ahora con este. Y acá había algo. Ah, pues no. Entonces puedo bajar tranquilo. Esa otra estáis viejas. Muerta. Subele, subele, subele. Subele, 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 subele. Ay, coño. Acá hay algo. Ahora sí caigo en alguna de esas maticas. Uf, qué episodio. Eh... Bueno, en fin. Y solo enfocarte en el gameplay no aguanta. O sea, tú dices... Bueno, no hay nada más que hacer que enfocarse en... Enfocarse... Pasarse el nivel. Mientras que hay momentos en los cuales hay jueguitos. Que te hacen... Te hacen escoger... Traer... Este es más fuerte. Que te hacen... Parar un momentico e ir a buscar... Ciertas cosas. El recolector de gemas baratas. Bien. Ok. El del agua les hacía daño. Este no. Igual este tampoco. No es. A ver... Mini jefe. ¿En serio tú? Bien. Tocado en esta persona. Tocate en una concentración. Pero le hice la cloud. Le hice la golden cloud. No sé por qué te pones este. Llevo tanto sin jugar. Y me está yendo bien. No hables tanto. Ah, coño. Lo dije. Me comienza yendo un poquito la guerra. Bien. Ah, muere. No se fue. Bueno, cambió el soundtrack. Vamos en la mitad del nivel. Uy, joder. Un submarino. Calma, 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 calma. Calma, Charger. Calma, Charger. Movemos, puto. Qué ojo. Si a pesar de que estén explotados estos, también se pueden hacer. Metal shield, metal shield. Caldí la moto. Bueno, pata nos tocó. Metal shield. Oh, que se resiste a las bombas. Es que puedes caminar por el... Por el... Por lo que es metal, ¿no? Por las púas y eso. No sé, pero si no hay púas, entonces ¿por qué por carajos lo pones? No hay nada. El soundtrack de este juego me mata en serio. Oye, súper genial. Claro. Hay algo arriba. Todo lo que... Pues sí, otro metal shield. Metal shield. Oh, no. Vamos a usar metal shield. Es que ya hemos casi medio gameplay usando el... El recolector de gemas azules. Bien, pendejo, la vez que hagamos. No saben lo épico que es moverse con el teclado y... Tratar de esquivar estos... Estos proyectiles. Oh, que man tan crack. Me decían, me decían el meme axter. Bueno, me siguen diciendo. Ay, coño, que no, no quiero perder. No quiero perder el metal shield. Sube agua, sube agua, sube agua, sube agua. O sea, no... Ustedes no han jugado así. No han jugado este juego. Pues yo no puedo hacer tutorial de hacerlo pirata. Ya que este sí consume muchos archivos. Ah, lo perdí. ¿Bomba? Y otra vieja de esas. ¿Por qué no se ahoga? Es la pregunta del siglo. Ya que... Ya que el efecto de esto no... Debería hacerle un pocotón de daño. Veremos que suba el agua. Espere, nos vamos para abajo. Cuando suba el agua nos subimos con más epicidad. Mira, mira. Así, 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 así. Um... No, pues no. Ah, dejemos eso ahí ya, quieto. Ya. Ahí hay un cofre, no lo voy a usar. Me gusta explorar todo, pero... Para ver que suba el agua... Me da un poco de... De enojo. Mira, acá hay otra carta. Respira, respira. Corre, 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 corre. ¿Dónde te enfoques en nada? Todos esos. Me encantó. Que una vez estaba jugando en Relic Maze. Me dijeron... No, ya eres pendejo. Casi te matas. Lo sufro. Lo sufro. A mi manera. Seguramente me has hecho sufrir, así que digamos, hostia puta, pero uff. Me ha hecho a veces sudar de lo mismo que tienes que enfocarte mucho, pero mucho en los ataques de tus enemigos. Ya que... Obviamente acá tampoco es que la vía sea tan fácil de conseguir. Bueno, sí es fácil, pero... Cuando estás en los jefes es súper complicada. Es como si la vía fuera a escasas, ¿verdad? Tomo un descanso. Ah, listo. Es que tengo... Como estamos en invierno acá en Bogotá... Entonces... Les da por... Me da por llover a todo lado. Me da por... Bueno, en fin. Ahorita está haciendo un solecito ahí bonito, pero... Que no engañen ese sol. Es un sol. Es una ilusión. Oh, genial. Esto es súper épico de agarrar todo esto. Este te cubre... Creo que... Creo que sí. No, no. Te cubre las explosiones. Y esto te se quita si te toca el agua. O lo que es de juego. Ah, también puedes causar daño con el jefes. No es el más épico que hay, pero... No. 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 Ah, coño, ya. Ahorita sí sube el agua. Ahorita ya no se da agua. Sí. No se da agua. Ah. Mira, mira que ahora estoy... Sufriendo en vida. Pero bueno. De vuelta... Bueno, nos curamos. De vuelta nos curamos. Espero que acá abajo... Ah, sí, acá ahí. Acá arriba ahí también. Perfecto. Ya por lo menos nos queda una hojita. Complicado el asunto, hijo mío. Puta me. Se me ha prendido aquí y se viola. Eh, acá ahí. Claro. Una vida. ¿Por qué no? Pues aquí hacemos esto. ¡Pum, vale! Otra carta. No sé si esto sube harto. Pues sí. Ah, pero... Acá hay algo, ¿cierto? Ah, pues vengo con Lilac. Obviamente me va a pasar el juego con los tres personajes. Ya se los había mencionado. Espera, puedo entrar acá. Ojo con esto. Esto tiene un... Un timing. Lo he hecho muy bien. Bueno, ya paramos. Ya empezó a llover. ¿What? ¡Ay, qué idiota! Quieta. Y terminó. Fue quieta otra. Ja, ja, ja. Esto es medio pendejo. A mí me encantaría hacer el típico de este de las muertes, pero... Voy súper bien, no he muerto. Ojalá no pienso morir. Y no lo quiero hacer por eso, porque... Igual comenzar. O sea, ver en el marcador como... Muertes tales, uno... Pues a mí me decepciona un poco. Escucho algo. Ay, tú no te oyes, Dragon Balli. Coño, me quitó lo que me puede haber ayudado. Un montón de tiempo. Bueno, 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 bueno. Vamos a subir así, bueno. Vamos, dale. Sí, que sí, que sí. Se va la música. Significa un jefe. Significa jefe. Sí, porque ya estamos... Ya estamos muy... Sí, no te lo dije, va. Va a haber un super jefe. Ah, perfecto. Va a haber un super jefe. Vamos a ver cuál es. Espero que sea épico. ¡Ahí se llevan a Turk! A ver si no es la nave que atacó. Sí, la de... Cor, 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 cor. ¡Serpentín! Mega puta. ¡Cor, cor, 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 cor! Coño, ¿cómo es ese? Perfecto Quiero saber sobre mis Tucos de Kung Fu Perro Uy, como que resisten harto ¡Motico! Tengo que caer en el momento exacto No, que no me están dando nada para curarme No, pues gracias ¡Maila, baila, baila! Yo me encargo de este, baila Bien, que vengan a ayudar Coño, está súper Bien, Laila Uff Mira cómo está mi vida Uff, coño Ay, no hay emoción Claro, se llevarán a Tork Uff Joder, fue una tensión ¿Qué vamos a hacer? ¿Laila? No lo sé 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 Para esto Deberíamos ir a casa Así que eso Eso es ¿Pero pues Nosotros dejamos y dejamos a Tork morir? ¿Qué debemos hacer? Me gusta a Tork Pero esto es mucho más grande que nosotros O que somos solo niños Sí, es verdad Son solo... Son solo niñas ¿Qué no significa nada? No significa nada Mira lo que hicieron para mí Para nosotros Sometimes I feel like you're trying to get us killed. How can you say that? I put myself out there on the front line so you don't have to. Yeah, and I always have to bail you out. What's the problem with that? We're helping each other do the right thing. But I don't want to do the right thing. I just want to spend time with my best friend. No, 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 no. The only way I can do that is by risking my life. Maybe we shouldn't be friends anymore. Harold, don't. Just don't. I'm done. She's gone. She actually went through with it. Big surprise. Are you mad at her? Eh, I'll get over it, I guess. But we're gonna do things on my way now. What is this place? The red scarves are down here. They still got all my ninja stuff. You were a ninja? Eh, not really. I mean, it's a long story, so I'll tell you something if you're good. Come on, let's show Miss Hero Pants how it's done. Trap hideout. Trap hideout. Vamos a parar. Vamos a hacer la galería. Como siempre, ufff. Nos faltó uno. Vamos a ver que nos desbloqueamos ahora. Royal Palace. Ah, desbloqueamos el este. Vamos a Nira Ese era de Sky Battalion Sky Battalion no, 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 no... Sí, esa es la muerte del jefe antes Y ahí cae dos I've got you now I got you now, sí Get over here, you bug-eyed freak Get over here, me recuerdo mucho a Scorpion ¡Hace mucho de tus tricks de Kung Fu! ¡Hace mucho de tus tricks de Kung Fu! ¡Suscríbete al canal!